Salve amigos, Cariada les recuerdo, en este lado tenemos al Chori, el Juanchino y a la Cigarra, le van a jugar al Boris, al Rigo y al Pelón. Es la segunda Cariada de la tarde-noche aquí en Playa Colorado, en Costura. Bueno, perdón, dos, duéridan. Delito, hoy está bien. Están en una pobreza en elelo donde se hagan la presidencia, en el canal, en bloc de 2-8 2-0 amigos arriba el Chori y fuera del Chori amigos 3-0 que buena finta mira mira tu nana 4-0 hoy necesita estar parado ahí para agarrarla que rápido vamos Recio jajajaja pinta aquí que lo he explicado la gente postarrant 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 en contra la gente postarrant ya no soy sigue 4-1 va tirando el cuanchino y esta traída amigos 4-2 esto no esta aprovechando la ventaja del cuancho 4-2 4-2 amigos la careada arriba el cuanchino va tirando el cuanchino va tirando el cuancho y ganó 500 desplostados y si los barrios barrios de los suyos es la misma no le estaba dando al saque ahorita al mandado en cuanto al bote me está dado al perni no 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 me está dado el me está pasando a mi camarada ¿Está bien bajita o la subieron? ¡Suscríbete al canal! 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 Sigue, sigue Y fue Raya, amigos del Boris 6 O 7 Va a ver Sigue, sigue Y está buena la bola, amigos Y es cambio de cuadro Se quedó en 4 malas El Chorín ¿Qué no dijiste, pues? Ya fui el día Se va robando la verga Es verga que no me acuerdo de daño Cambio de la puta No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Saluditos. Gracias. Gracias. Gracias.